Hola, hola mis pequeños, mis pequeños gigantes, porque ya están creciendo no solamente en sus cuerpitos, sino también en sus conocimientos y en sus pensamientos. Bienvenidos mis amores, como siempre trayéndoles una clase más, el día de hoy vamos a estar viendo nuestra clase de ciencias naturales, es nuestra clase número 11 de la semana número 16. Y la clase que vamos a estar viendo hoy es el sistema circulatorio. ¡Ah! Sistema circulatorio, yo ya había escuchado de él, claro que sí. Lo que pasa es que ahorita vamos a ir viendo un poquito más a fondo o vamos a ir viendo ciertas partecitas que de pronto en nuestros años anteriores no nos han enseñado a profundidad, porque no es del grado anterior, sino de este grado donde se deben hacer esos aprendizajes. Así que por favor, vean este video hasta el final para que tengamos esa comprensión y esos conceptos claros de lo que queremos enseñar en este nuevo año. Nosotros cuando hablamos de circulación, yo quiero que ustedes hagan una idea cómo es su vida real. Cuando usted habla que alguien circula, ¿cierto? O que los carros circulan, es porque quiere decir que van, ¿cierto? Hacia alguna parte o que unos van y otros vienen, ¿cierto? Y que ocupan un espacio o una vía o un caminito para hacerlo. Resulta que lo mismo pasa con nuestro sistema circulatorio. Por él, nosotros transportamos la sangre. ¿Y a dónde la transportamos, profe? Ah, pues se transporta por todo el cuerpo. Desde la cabeza hasta la puntita de los pies. Y resulta que esas vías por donde ella circula, ¿cierto? Hay unas más grandes, como lo podemos ver nosotros, que son, digamos, las carreteras más amplias, ¿cierto? Y hay otras más pequeñitas que son callecitas o son caminitos, pero de todos modos están en este circular de nuestra sangre, ¿cierto? Entonces, quiero que lo tomen por ese lado, que se vayan haciendo esa imaginación de que nuestras venas es como un caminito y que lo que va por ese caminito no son personitas, sino que son la sangrecita que circula por todo nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿y qué es lo que circula por ahí, profe? Pues resulta que nuestra sangre lleva oxígeno. Ah, ya sabemos lo importante que es el oxígeno para nuestros órganos, ¿verdad? Ya lo veíamos, por ejemplo, con nuestro aparato respiratorio. Lo importante que es que nuestra sangre esté constantemente oxigenada, ¿cierto? Entonces, resulta que por esas vías donde circula la sangre, también llevan sustancias buenas como el oxígeno y nutrientes que necesita nuestro cuerpo, ¿cierto? Ustedes los veían con las células, necesitamos estar nutridos para poder que nuestro cuerpo esté haciendo una correcta función o esté haciendo las funciones correctamente, con ánimo, como ustedes cuando vienen a estas clases virtuales. Con mucho ánimo, y resulta que todo esto circula por allí, ¿por dónde? Por nuestro sistema circulatorio. Bueno, profe, y además de eso, ¿qué otra cosa circula por ahí? Como lo hacemos también nosotros en las vías, ¿no? Unos van, otros llegan, ¿cierto? Unos van de paseo, otros van al trabajo. Resulta que en nuestra sangre también se transportan desechos malos, ¿cierto? O sustancias que deben salir de nuestro cuerpo, deben de ser expulsadas, ¿cierto? Recuerden que por ejemplo nosotros cuando inhalamos, ¿qué traemos a nuestro cuerpo? Oxígeno, ¿verdad? Pero cuando exhalamos, ¿qué botamos de nuestro cuerpo? Muy bien, dióxido de carbono. Resulta que estas sustancias son desechos que deben de salir de nuestro cuerpo y estas funciones nos las ayudan también a cumplir nuestro sistema circulatorio. Ahora bien, este sistema funciona, digamos, de dos maneras. La una es una circulación doble, que es esta que tenemos en pantalla, donde la misma palabra nos dice es algo doble, ¿cierto? Es algo que se debe de hacer dos veces. Pues muy bien. Resulta que son dos recorridos que debe de hacer nuestra sangre. Y el primer recorrido va la sangre del corazón a los pulmones. Mire, tenemos el corazón y esa sangrecita sale del corazón y va a nuestros pulmones. Y luego de los pulmones regresa nuevamente a nuestro corazón, ¿cierto? Y ya del corazón se bombea toda la sangre que va a ir a todo nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que se hace esa circulación allí entre estos dos órganos? Muy bien, porque resulta que nuestra sangre debe estar constantemente oxigenada. Y ese oxígeno nosotros lo obtenemos, ¿a dónde? En nuestros pulmones. Muy bien. Y la otra circulación es una circulación más pequeña que se llama una circulación cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es allí simplemente se hace en esta sola partecita. ¿Y cuál es esa partecita? Pues son esos pequeños tubitos, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos los vasos sanguíneos. Resulta que se hace allí dentro de los vasos sanguíneos. Es algo muchísimo más pequeño y se hace solamente en esta parte. Ahora bien. Quiero que les quede esto clarito y haciendo la comparación con nuestras carreteras o nuestras vías. Así como unos van, otros vienen, unos van de paseo, otros van en funciones más importantes. Lo mismo pasa con nuestro sistema circulatorio. Resulta que la sangre que va por las arterias es sangre oxigenada. Esta es la que lleva el oxígeno y está circulando ¿por dónde? Por las arterias. Mientras que la sangre que nosotros llevamos por las venas, ¿cierto? Son sangre que lleva dióxido de carbono. O sea, es sangre que lleva los desechos, ¿cierto? Es como decir el carrito de la basura que va por la vía. Más o menos así funcionan las venas. Es como el carrito de la basura que está recogiendo todos los desechos de nuestro cuerpito. Y que deben salir de él, ¿sí? Entonces ya sabemos esa diferencia. Eso pasa, por ejemplo, solamente en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano. Porque sabemos que en los animales hay otro tipo de circulación donde esa sangre sí se juntan. En nosotros no. Van por separados, van por vías separadas. Una va por las arterias y la otra por las venas. Entonces, como siempre, chicos, agradeciéndoles. Sigas importando bien. Recuerden que si tienen alguna duda de estos conceptos, de estas explicaciones, estoy muy atenta a mi WhatsApp o por la plataforma o por la clase de Zoom que la vamos a tener en nuestra próxima clase, en nuestro próximo encuentro va a ser por allí. O sea que podemos despejar todas estas dudas. Entonces, como siempre, sigas importando bien. Sigan cumpliendo sus labores como estudiantes, que es lo que sus papitos y nosotros como colegio esperamos de todos ustedes. Como siempre, chicos, queriéndolos y extrañándolos mucho. Chao, chao.